Papá Ella decide cuando es de día Ella maneja el sol Anda pintando toda la casa Con trozos de crayón Rojo a los muros Verde al oscuro Sillón del comedor Y un poquitito de azul celeste Aquí en mi corazón El amarillo tiñe los vidrios Y ella no entiende bien ¿Cómo es que pierde sus hojas verdes? El paraíso aquel Píntame un árbol que no envejezca Pinta en mi habitación Un árbol verde con hojas frescas Pinta con tu crayón ¿Qué necesito? Dulce Daniela Alguien que pinte aquí Un mundo nuevo Píntalo nena Pinta dentro de mí Muy dentro de mí ¡Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Vinta dentro de mí Dulce Daniela Vinta dentro de mí Vinta nena